¿Qué no te gusta la Dory? ¿Muy adoriado? ¿O te gusta más adoriado? ¿Cuánto más debo decir a Dory para... ...que hables conmigo? Yo te adorio. Estoy estresado con la pasantía. Estoy cansado. Mucho trabajo. Stark y su pasantía. Debo decirte que no soy fan de ese Tony Stark. Stark, te distrae todo el tiempo. Ya no convives. ¿Qué haces ahí? No olvides confiar en tu intuición. ¿Qué? Si ves que está pasando algo como eso, te das vuelta y sales corriendo. Ah, sí, 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 obvio. A seis calles de donde vivimos. Necesito una mochila nueva. ¿Qué? Que necesito una mochila nueva. Ya van cinco. Aquí su postre de arroz. Yo no lo ordené. De cortesía. Oh, gracias. Qué gentiles. Y hace quien te adoria. Lafondera, el이� próximo. ¿Sabes? Leopoldera, la camisa, la camisa.